Señoras y señores, prepárense para gozar. Big Bang Atarfe presenta la gran banda. Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena. Están para vivirla, pero a mi manera, enhorabuena. La Virgina no conoce el amor. Y altanera, preciosa y orgullosa. Porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Y tiene mucho dao, como han de callao, de que dao. Y tiene mucho dao, tiene mucho dao. Y tiene mucho dao, bongón, dile que ya voy. Que me espere un momentito, mientras canto guaguaco. Y vivir, vivir lo nuestro. Y amarnos hasta quedar sin aliento. Oye, tú tienes la venda. Venda, venda. Mira cómo tienes la venda. Venda, venda. Venda, venda. Venda, venda, venda. Venda, 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 venda. Venda, 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 venda. Venda, 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 venda.